Debemos recuperar las sensaciones que teníamos fuera de casa, que nos estaba costando el Alcoraz. Parece que lo hemos solucionado y ahora hay que recuperar la versión que estábamos ofreciendo fuera hace unos meses. Bueno, empieza la gente a jugarse más las cosas, ya quedan pocas jornadas, todo el mundo ya se empieza a jugar algo y obviamente fuera de casa es más difícil. Sí, es un tópico, pero al final es una realidad que con portería cero siempre vas a tener alguna ocasión y es mucho más fácil puntuar. Algún amigo tengo yo también allí y imagino que por la ciudad, por el club que es, espero un partido intenso, de poca pausa y hay que aguantar todo lo que podamos hasta el final. Personalmente, y creo que debe ser la manera de pensar de todos, nos jugamos el recuperar sensaciones fuera de casa y recuperar lo que nos estaba funcionando. Si nos da para puntuar para un punto, pues bien, si nos da para tres, mejor todavía y cuando acabe la jornada, pues ya veremos qué pasa. Sí, mi pensamiento personal es intentar sumar de tres, intentar sumar a toda costa y bueno, cuando acabe la jornada ya veremos, pero hay muchos equipos también por medio. En igual de a gusto que más atrasado de lateral o carrilero que es un poco más intermedio, me siento a gusto y como digo siempre no me puedo quejar porque estoy jugando. Cada partido es diferente, cada rival te propone una cosa, te ataca por un sitio, te ataca por otro y es indiferente, se puede estar cómodo de las dos maneras. Sí, obviamente necesitábamos sumar de tres, seguir fuertes en casa, lo hemos conseguido y como te digo hay que recuperar las sensaciones que teníamos fuera de casa. No va a ser fácil porque en Málaga le sacamos cuatro puntos, si no recuerdo mal y bueno, quieren alejarse del descenso y juegan en casa ante su oficina, así que imagino que saldrán mínimo como salimos nosotros contra el Burgos. Bueno, presión hay que ponérsela a cada uno, el que acaba con trato por dar una buena imagen para ver el año que viene, intentar escalar posiciones, saber qué pasa, alejarte del descenso, siempre hago un juego. Sí, obviamente cuanto más gente haya en el campo pues mucho mejor y a ellos les vendrá bien que animen, pero igual si va pasando el tiempo y no les va yendo muy bien las cosas, pues igual nos favorece a nosotros, nunca les sale.